Música Amigos de Ángel Metropolitano, no me odien por ser mestizo, pero si no divido a los indios de los apaches, no me va a alcanzar para darle suspensión a todos. Está genéticamente comprobado que los güeritos viven más y mejor. Algunos hasta fifí son. Así que denle chance a los morenos de recibir su billete a los 65. En serio, hay dos cosas que odio en la vida, a los racistas y a los negros. Por eso a ellos no les va a tocar pensión universal. Mejor, les recomiendo regalar mi libro ahora en los intercambios de Navidad. Se llama Hacia una economía moral. Ahí les explico que la moral no es un árbol de moras, que no importa crecer por crecer, porque eso es de cerdos capitalistas. Pero si lo compran en Sambors, les van a dar 15% de descuento en una comida en la hacienda de los Morales. ¿Qué esperan para comprarlo? Ya saben que vivo de las regalías de mis libros, porque ser presidente no es negocio. Pórtense bien. Les mando un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!